Miren qué belleza, así es que vamos a ver si nosotros también nos programamos para darnos un crucerito un día de esto también, hermoso, bello. Estamos aquí en Puerto Plata, todavía en la playa, ya vamos a abordar nuestro vehículo para irnos. Que Dios les bendiga, miren qué hermoso, está ese barco precioso, wow. Oigan el sonido de la playa, lo bello que se siente, ya está oscureciendo. Vamos saliendo de la playa en este momento. Un desfile de vehículo bien grande, pues ya estábamos terminando de celebrar el cumpleaños de mi esposo, espero que le haya gustado todo lo que ha vivido el día de hoy. Perfecto. Dice que le fue perfecto y que le encantó, así es que ya vamos a coger carretera en este momento. Pero miren la belleza del barco, wow, precioso. Ya estamos por aquí en una parte saliendo de la playa, oscuro, oscureciendo, ya no queda casi nadie acá. Pero miren el desfile de los vehículos que vienen, es fuerte, grande. Ya aquí vamos, ya aquí cogimos nosotros ya parte de la carretera. Ya es difícil hacerle un videíto, un programita, porque ya está muy oscuro. Hasta aquí finalizó hoy nuestra aventura. Una aventura hermosa, celebrando el cumpleaños de mi esposo, esperando llegar bien a nuestro hogar. Que Dios me le bendiga. Espero que disfruten este videíto que le llevo en el día de hoy. Ya cogimos, estábamos aquí en la playa, la playa Gumancito. Había mucha gente hoy en la playa. Ya aquí vamos rumbo a nuestros hogares. Muchas personas, mucha gente en la calle.